Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a una nueva videoreacción y esta vez vamos a reaccionar al reciente trailer de Broly, vale, Dragon Ball Super, Broly, trailer 3 Estoy muy emocionado Voy a, voy, voy a enseñaros este Sí, son tetas, las tetas de Broly En fin, gente, fuera bromas, vamos allá, vamos a verlo porque tengo muchas, muchas ganas y no puedo esperar más Me he metido en Twitter, me han puesto como 300 enlaces del trailer, Jin, ya está el trailer, el trailer, vale, 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 vamos a verlo Vamos a verlo y ahora, calmadamente, pues hablamos de la vida y del Broly Vale, explosiones, ahí está, wow, Super Saiyan Blue Vegetta, en Dios Freezer ahí, cuando destruye y tal, ya lo vimos en el anterior, vale, algunas escenicas Esto es del primer teaser que salió, pero ahora ya sabemos que es Broly, obviamente Todo bestia el tío What the fuck, que ha tirado un cañonazo por la boca de aquí Oh, tema ahí vocal, sí señor, madre de Dios, dando candela Super Saiyan, wow, Vegetta, Dios, como mola, tío, el diseñaco Como me gusta ver que Goku recibe palizas por Broly, tío Freezer ahí en modo gold, es que sale muchas cosas que no puedo ver Mira, tío Le van a dar bastante protagonismo, eh, al Super Saiyan Dios Vale, ahí que no le hace nada a Broly, que no le hace nada a nadie Uh, vaya, vaya guapo Vaya guapo Hostia, tío, Vegetta en blue y Goku en blue contra él Que animación, chaval What the fuck Brutal ¿Ya ha acabado esto? Sí, vale, las cartas me las sudan Vale, no es el cañon, pero Son dos tetas buenas también, ¿no? Impresionante, impresionante ¿Habéis visto la animación esa, por favor? ¿Habéis visto la animación? Respiremos Vamos a calmarnos, que si no nos morimos y no vemos la película Vale, vamos a ver Esta, esta, esta escena, esta, esta justa Esta, esta, es un poco meh en el dibujo, ¿vale? Es normal, ¿vale? Han cogido aquí una captura que, bueno, no es nada de otro mundo Pero, si vamos pa'lante Tenemos esta que dices tú, vale, me olvido de la otra Esto es, esto es gloria, ¿vale? Vamos a darle un poquito, a ver Ok, vale Vale, vale Vamos a ver Esta, esta de Broly es genial Es muy bruta Tenemos a Freezer, tal, que esta ya la conocemos Vamos a pelarnos en alguna escena Porque es que ha salido todo muy rápido, ¿vale? Muy rápido y quiero verlo todo despacio El traje este azul, ya sabéis El que llevaba, eh... Goku, ¿no? Cuando iba con el trajecillo ese, con la gabardina esta extraña Que también la llevaba Vegetta, si no me equivoco Oh, te quiero Vale, esto ya lo conocíamos Tío, ¿esto? ¿Cuándo Broly ha tirado un cañonazo de aquí por la boca? Que yo recuerdo en las películas en ninguna de las tres, ¿verdad? Ha tirado, o sea, se ha marcado un napa el tío Se ha marcado un napa Se ha marcado un ricón Que son los dos personajes así más conocidos de Dragon Ball Que tiran rayos por la boca ¡Guau! Impresionante ¡Impresionante! No sé que se ha cargado, pero se ha cargado muchas cosas Vale, está... Me... Esto me encanta y ahora quiero hablar de ello, ¿vale? Esto Y mola mucho Bueno Esto sí es animación guapa de Super Saiyan Dios, eh... Vegetta, ¿vale? Muy guapa Este primer plano es alucinante Muy, muy bueno Y... Me he quedado todo loco con esto Y es una cosa que me encanta que ocurra, ¿vale? O sea, Broly es una bestia, ¿vale? Es un berraco Es un... Le pegas, ¿no? Y no le haces nada porque está fuerte Está fuertote así como yo, ¿no? No tanto como yo, pero... Parecido, ¿no? Y mola, ¿no? Eso de que le golpeen... Ya pasaba en la película que no era canon, eh Ya pasaba esto de los golpes y tal Y él se quedaba en plan... Me da igual la vida, ¿vale? Y esto ha molado, tío Vegetta, Dios Machacándole la cabeza a Broly De un castañazo Y Broly Simplemente se enfada, ¿vale? Me encanta Me encanta Y joder Joder Esto mola un montón, tío Fijaos el tamaño del cuerpo de Broly En comparación con la de Goku Está muy bien Está fresco, ¿eh, Goku? Está fresco Vale, aquí esta animación de Freezer Es cojonuda Es muy buena Muy buena, ¿eh? Muy buena, muy buena, muy buena Por cierto, creo que no hace falta que os lo diga Pero el tráiler está en pequeñito Por temas de copyright, ¿vale? No puedo poner el tráiler a tamaño completo Si queréis verlo completo Vais a YouTube y ya está Ahí se ha visto a Whis ¿Estaba luchando Whis con Broly? Me ha parecido, ¿no? Hombre, no se ve O sea, se ve en el escenario Que están luchando Broly y tal Pero no se ve Me refiero, no se ve a Broly haciendo ¿Veis? Esto Se ve como atacándolo Pero Como Whis como que lo esquiva, ¿vale? Y ya está No sé si veremos algo más Ahí le ha hecho una cosa extraña a Goku No se ha visto del todo el golpe Guau, guau, guau Súper Esto es una cosa que me ha llamado un montón la atención Y que se me olvidó comentar En el segundo tráiler, ¿vale? Goku Blue Contra Broly Y Broly en su estado Base Y se la suda todo O sea, no le están haciendo nada Y está en estado normal Fijaos que no está ni en Super Ni en Super Saiyan Bueno, bueno, bueno Ahí sí Ahí sí está en Super Saiyan Un momento que me he perdido Esta Esto 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 es increíble, tío Ya está con los ojos blancos Eso para empezar Las ojeracas Ahí del demonio De fucking Cásate conmigo ¿Eres guapo? Dale para atrás Esto, esto Qué guapo, tío La animación Hay algunas Capturas de la animación Que dejan un poco que desear Pero estas partes Están cojonudas, ¿eh? Y está haciendo como un doble Beam, ¿vale? Un doble ataque Con los Que me recuerda El que hace Bojack En la película de Bojack Al final No, es un ataque definitivo Este que carga las dos bolas GG Mira, 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 tío Mira qué captura Cásate conmigo, Broly Es brutal Le tira un montón de tal Aquí se ven Pues bueno, escenas rápidas De Vegetta Blue Goku Blue Contra él Goku Blue de hecho En la mierda Sin camiseta Y tal Broly Super Saiyan Y esta escena, tío De la vorágine Esa extraña verde Guapísimo, ¿eh? Cómo está hecho, tío Guapísimo Cómo está hecho Es brutal Tío Me maten Qué grande, tío Qué grande Que por cierto Que por cierto Esta escena Un momento Ahora vamos a pasar A lo que más os gusta Esta escena Aquí Me recuerda un poco Esto Esta animación Mucho mejor Por supuesto Pero vosotros ¿Vosotros acordáis que en la resurrección de Freezer Había escenas? Había escenas donde Goku Que sea más espectacular que Broly ¿Vale? Es que no lo hay Y ya está No lo hay Ni lo habrá Buah Pero si no podíais con él Si no podíais con él Si estabais luchando en Blue Y él estaba normal Y ahora está en Super Saiyan Legendario Increíble Increíble La pena de todo esto Gente Bueno, bueno Fijaos esta captura Esta captura Que lo hemos capturado ahí Guay, guay La captura que os acabo de hacer La pena de todo esto Pues que aún tarda Aún tarda Aún tarda Aún tarda la película Aquí en España Se nos ha ido a febrero Creo Y Los Japos La van a disfrutar ya Que sí Que la vamos a poder ver Piratilla y tal Supongo Bueno, sí A ver Yo la voy a ver Antes de tiempo Obviamente Pero eso no quita Que cuando llegue aquí Yo la vaya a ver Vaya a pagar Mi entrada de cine Que lo voy a hacer Pagaré mi entrada de cine Cuando salga en Blu-ray O en alta definición O lo que sea Con edición coleccionista Que va a salir seguro La volveré a pagar Para tenerla por supuesto O sea que una cosa No quita la otra Y Expectativas Para la película Sinceramente Las tengo muy altas Las tengo muy altas Pienso que Esta película de Dragon Ball Va a ser muy importante Será muy 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 importante Dentro de Dragon Ball Y de aquí Van a salir Cosas Alucinantes Ya no hablo De que Metan a los personajes O las nuevas transformaciones O lo que haya O el propio Broly Este canon Lo metan en juegos Fighter O cualquier otro juego De Dragon Ball Que vengan Porque juegos de Dragon Ball Van a venir muchísimos Sino Que yo creo Que es el inicio De algo grande Para Dragon Ball ¿Vale? Quitando todo el tema De que va a haber Más Dragon Ball En el sentido de Continuación de Super Más películas Y todo esto ¿Por qué? Fácil Da dinero Da muchísimo dinero Se le anime Por antonomasia ¿Vale? Y ya está Y Sinceramente Os digo una cosa Mucha gente He hecho La vista atrás ¿No? Y mucha gente Cuando se vio Que era Broly El villano Como que Dragon Ball Super Broly Que tal Que cual Es curioso Que tanta gente Que echó peste Si peste Si peste Que si Broly Que tal Ahora lo aman ¿Vale? Ahora aman la película Ahora están deseando verla Ahora Oh Dios mío Cada vez que sale un trailer Alucinan y tal Pero no es para menos Joder Es un villano Han aprovechado un villano Que es muy carismático De los más carismáticos De todo Dragon Ball Ya lo hicieron con Freezer Y tal Y lo han traído Lo han hecho De forma cano Le han cambiado un poquito El diseño Manteniendo El salvajismo ¿No? Que le hace Pues bueno Ya sabéis Y Joder Que Grisco os diga Para mí esto 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 Es Alucinante ¿Vale? Sobre todo No puedo ser tampoco Muy objetivo En el sentido de que Para mí Broly Es mi personaje favorito ¿Vale? De mis personajes favoritos Junto por ejemplo También con Vegeta Y tal Y estoy muy contento Porque pienso Que además Será un peliculón De la hostia Pienso que aunque Aunque la vea Perdón Antes Antes que verla en el cine Cuando la vea en el cine Voy a gritar igual De emoción ¿Vale? Voy a gritar Porque Dragon Ball Forma parte de mí Y ya está Gente Dejad un buen like Espero que hayáis disfrutado Me podéis dejar en los comentarios Todo lo que pensáis Del trailer Y tal Las ganas que le tenéis Y demás Y como siempre Muchísimas gracias Un abrazo